El invitado del día es Leo de Paola, Leonardo, creemos, ahora vamos a confirmarlo con él. Así que, ya lo tenemos al aire, Leo. Hola, qué tal, buenas tardes, ¿cómo va? Perfecto, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien, todo bien, todo tranquilo. Ahí teníamos la duda antes de arrancar, ¿Leonardo está bien? Sí, sí, Leonardo está bien. De acuerdo. Leonardo está bien, todo el mundo leo, cuando me manda alguno o alguno se enoja de mi familia o mi novia o algo, ahí se dice Leonardo, pero para todo el mundo leo. Pero si no leo, te dicen el nombre completo. Cuando te dicen Leonardo es porque algo mal hiciste. Y ni te digo si va el segundo nombre también, Leo. No, gracias a Dios, no tengo segundo nombre. No hay, bien. Nico, ¿vos tenés segundo nombre? Facundo, de Paola, me iba a calumbrar, me gastaba la cinta, así tenía que firmar. Tal cual, tal cual. Yo tengo segundo nombre, sí, sí. Nico Martín, no, no, no. Nicolás Martín. Nicolás Martín, viste. Sí, sí, me gusta. Te tenía de algún lado. Bueno, Leo, preguntarte un poco también lo que venimos haciendo con los otros invitados, porque también es una situación que nos fue crucial para todos o que todos tuvimos que pasar. ¿Cómo fue la cuarentena desde lo personal y también desde lo futbolístico? Mira, desde lo personal creo que la sufrí bastante porque por mi ansiedad, o sea, a dirigir o estar en una cancha o ir a mirar algún partido la pasé realmente mal. Lo hablamos siempre con mi novia, o sea, llega los fines de semana y nosotros siempre un sábado a la cancha, domingo a la cancha y siempre ir a ver algún partido de menores, de Liga del Sur o cualquier equipo. Lo que haya. Yo, bueno, lo estaba dirigiendo a la zona y entonces me sentí recontra raro. Y después de lo futbolístico y entrenamos un tiempito con los chicos, con los juveniles de la armonía, cuando ya estábamos todos preparados. Bueno, bueno, ocurrió todo esto, seguimos entrenando medio por Zoom, medio que el profe les pasaba los trabajos y después, bueno, ya nos fuimos relajando y viendo que esto se estiraba y todo, nos íbamos quedando sin ganas y eso. Lo único que por ahí hacíamos es por ahí hacer una charla así por Zoom con las distintas categorías para ver cómo estaban, si necesitaban algo y eso. Una charla más amena que de fútbol y también se me había ocurrido a mí para mantener el grupo y eso. Lo hicimos durante como un mes y medio un juego de palabras que a sumatoria de puntos, que dicho sea de paso, me van a pasar factura porque yo prometí premios y me debo los premios todavía. Así que en cualquier momento van a llegar mensajes que debo los premios, seguro, pero bueno. Y después, bueno, ahora y hace 20 días que nos volvimos a, creo que esta es la tercera semana que nos volvimos a encontrar. Y bien, o sea, contentos por volver a ver los pibes. Hoy, por ejemplo, tuvimos la posibilidad de hacer fútbol y nada, los veía con ansiedad y eso. Obviamente están, como todos, faltos de ritmo, hicimos 25-30 minutos por tiempo y algunos no les daban ni para 25 minutos. O sea, todo se malla el calor, la cancha está media pesada, el set está medio largo. Se nota el tiempo que han pasado sin entrenar o sin hacer fútbol y eso se nota. Pero bueno, de a poco iremos siguiendo entrenando. Leo, y nombrabas al profe, ¿con quién trabajabas a la par? Con el profe Blas. Ahora también estamos, trabajamos medio en conjunto con el Colo Rossi. Está también el Cucha Durán, que nos da una mano grande. Va Nicolá Grimal también a supervisar y hablar mucho con el profe. Luli Béjar, bueno, es medio, como siempre fue, una familia a la armonía. Entonces están todos muy unidos. Ema Pérez te pregunta si te falta algo. Adolfo Montenegro, Pito Cuello, es todo. Viste, como es la armonía, muy familiar. Y están todas las expectativas. Hoy sabían que íbamos a hacer fútbol y estaban... Todos de ellos, más Miguel Guevara, o sea, gente que... Amiga, que están siempre al pie del cañón y que te apoyan también. La última de mi parte, así le doy la palabra a los chicos, pero me interesó conectar esto con... Bueno, teniendo las últimas dos categorías de juveniles, ¿cómo es la relación con el plantel de primera? Desde lo técnico, tenés... Bueno, recién lo nombrabas a Guevara y a Béjar. ¿Cómo se manejan? Sí. Medio que tenemos... Cucha empezó a... Desde que volvimos a entrenar, fue con nosotros, que estaba el ayudante de campo. El Luli, antes de empezar a entrenar, yo le dije por problemas laborales, por ahí hay veces que no puede ir y hay veces que sí. Se le dijo que él era bienvenido. Y Mauro también. Está Mauro Brunelli, que es el técnico de primera, va por ahí seguido, se entera de las novedades y para los chicos también les sirve. O sea, que estén del cuerpo técnico de arriba, de primera o de arriba, mirándolo y eso creo que los motiva más. Igual tengo una muy buena relación desde que llegué al club. Soy libre a escuchar opiniones o lo que me digan y ellos me dijeron lo mismo a mí, así que es re buena comunicación y nos llevan muy bien. Es clave para el camino de la formativa del club. Y más si es el último, sí. Y más siendo el último eslabón, digamos, clave esta buena comunicación. Juli. Leo, ¿y para qué, no sé si es lo para qué prepara, pero con qué ideas intenta la armonía que un jugador llegue a primera? Mira, ¿con qué características, cómo se prepara de por sí en lo futbolístico, más que nada? Mirá, cuando yo llegué al club tuvimos una reunión con toda la comisión de fútbol y todos los cuerpos técnicos, todo en conjunto. Y ellos hablaban que le iban a dar mucha prioridad a la juvenil, a la cuarta y a la quinta, cosa que me asombró a mí y me gustaba o me gusta. Y también decían que por ahí tenemos chicos con la posibilidad que juegan en primera y tienen edad de cuarta o quinta. Y no le daban mucha prioridad a las juveniles, que si el chico tenía que jugar el sábado en primera o en reserva y el domingo tenía que jugar, que los querían hacer jugar. Y que tratar de darle prioridad de rodaje a las juveniles, porque ellos se veían que el primer campeonato de la liga iba a ser largo. Y por ahí toparse con rivales como, no sé, como decirte, Sporting, Liniere, Villamitre, equipos grandes, por ahí... Habildo. Estaban medio mal porque no estaba a ese nivel y ellos querían darle rodaje para después, a mitad de año, por ahí la armonía iba a quedar en la zona B o en la zona de abajo, por ahí para obtener más experiencia y por ahí poder competir más, que es la realidad. Tal cual, tal cual. Nico. Yo retrocedo un poquito y vuelvo al reinicio de la actividad, del entrenamiento. Llevan tres semanas, dijiste. Cuesta encontrar el enfoque, lo tienen, y cómo se maneja el jugador con la incertidumbre de que no se sabe cuándo va a arrancar el campeonato. Mirá, en primera medida nosotros esto lo empezamos a hacer para que ellos volvieran a tener actividad. También para, mediante los entrenamientos, empezar a corregir cosas que yo quería del equipo, aparte de lo físico y cosas tácticas o técnicas, cosas a corregir. Tanto yo como el colo, como las divisiones de más abajo. Y poder empezar a inaugurar y también ir formando o ir ideando el equipo a mi idea. Entonces iba a ser más productivo. Desde principios del año igual yo traté de inculcarles o les dije que yo iba a entrenar a los dos planteles con el objetivo de llegar lo más alto posible, que el objetivo individual sea para ellos poder llegar a entrenar o jugar con reserva o con primera división. Y que el objetivo grupal sea llegar lo más alto posible. Que traten de mantener siempre un perfil bajo, que su categoría era esta y que si por ahí les tocaba subir y que lo aprovechen y que lo aprovechen y si les tocaba bajar era lo mismo. Y que en ciertos aspectos trato de inculcarles o meterles todo lo que trato yo, o sea, lo que pienso yo de primera división de Liga del Sur, para después que no sientan el cambio tan grande y para que ellos se sientan acostumbrados o sueñen con eso. Leo, hoy en el primer bloque también en conjunto con tu nombre, que estamos ahí en la duda, también estamos en la duda de tu trayectoria dirigiendo. ¿Por qué clubes pasaste antes de la armonía? Mira, yo arranqué en el 2016. En principio del 2016 arranqué en Cabildo. Como ayudante de campo de Bruno Chambeluca, en primera división dirigí a reserva y dirigí a cuarta y quinta de Cabildo. Nos fue bastante bien en menores, en juveniles, en cuarta y quinta. En quinta salimos campeones de la Copa de Competencia, donde jugaba Yanis Ferrari, por ejemplo. Y en cuarta, sí, hubo muchas condiciones. Y en cuarta perdimos la final de la Copa de Competencia con San Sinenas. Y mientras tanto seguí ahí en reserva y de ayudante de primera. Y a mitad de año a Bruno le dicen de ir a Villamita, al torneo federal con Prisañú. Yo agarro y como él me había citado, yo me quedé en las menores, pero no quise seguir en el cuerpo técnico de primera, por respeto, por lógica. Y a los 15 días me llaman de Villamitre. Yo siempre estuve en mucha afinidad con el vestuario y eso de Villamitre, porque tengo muchos amigos y siempre he compartido mucho con el grupo de jugadores de Federal y de primera de Villamitre. Me empezaron a llamar para ver si quería llegar a la estadística y asistente ahí en los entrenamientos. Y estuve dos meses laburando sin ganar un centavo. Cuando quise acordar, Prisañú venía con fechas de expulsiones y la primera fecha nos tocaba en Cipolletti y Bruno estaba al borde de la línea y ya estaba como estudiante de campo. Y en la tercera fecha, cuarta, me parece que fue que Bruno tuvo todos los inconvenientes y tuvo que dejar de trabajar y quedé como estudiante de campo. Y estuve dos años ayudante de Federal A. Después de eso... Bueno, estuve dos años, después estuve con Domici. Nos dejaron cesante a los 15 días, 20. Me llamó Juan Larroca para ver si quería cumplir la solución de un estilo de manager de Liga del Sur y de Federal. Así que estoy en todas las partes, que sea contrato, viajes, asistencia al jugador, departamento, asistencia a los entrenamientos, todo eso, los viajes, conseguir hoteles, todas esas cosas. Y el año pasado estuve dos años en Unión de Villa Iris, que es de donde soy. Le estuve dirigiendo Primera División. Y hace cuatro años que dirijo un sal por hobby ahí en La Esperanza. ¡Ah! Yo te estaba viendo cara conocida. Y digo, yo lo conozco. Digo, lo he visto de cerca. Hoy, pero entrenar, no entrenamos de grupo de amigos. La mayoría son de mi pueblo, chicos que han ido a jugar ahí a mi pueblo. Así que, bueno, también... Pero La Esperanza no salió campeón. ¿Cómo? La Esperanza no salió campeón. Sí, tres años. El primer campeonato de Liga del Sur, salimos campeones. ¿Y sin entrenar? Sí, el cuarto sí. Y perdimos la final regional de la Liga Nacional en Bariloche. Perdimos la final. El año pasado. El año pasado. No, pero eso entrenando, ¿no? No, no, no entrenamos. Bueno, no entrenamos futsal. O sea, los chicos juegan fútbol once, entrenaban físicamente. Pero entrenar futsal, yo siempre digo que nosotros jugamos un estilo de papi fútbol. No jugamos futsal. Pero bueno, la base de todo el grupo. Yo hoy he hablado con un chico conocido y le decía, para mí, yo, antes de jugar o después, soy uno más del grupo. Nos juntamos a comer y todo. Y a la hora de dirigir o cuando empiece el partido, realmente me hacen bastante caso. Nos llevamos muy bien. Todos me respetan, así que, no, re bien. Es como que lo hago con gusto, porque igual, ya te digo, humildemente, nosotros vamos, el día que nos toca jugar, jugamos y listo. Entrenar, después juntarnos. Si nos juntamos, nos juntamos para comer un asado. Después entrenarnos. Pero bueno. Qué bárbaro, ¿no? La base de todo el grupo. Tuve la posibilidad de llevarlo a mi amigo, que para mí también era un orgullo. Que él me pidió de ir. Era el Turcopu, era muy amigo mío. Y bueno, después pasó todo lo que pasó. El grupo Sintel Cimbernazo, pero siempre lo tenemos en el recuerdo de él. Tenemos una campera con el número 43, que era la de él. Y él siempre presente. Así que todo muy lindo de ese lado también. Quizá la clave sea comer asado, entonces. Y lo que nunca falta para hacerme un equipo rugby. El tercer tiempo siempre está. Por el tercer lado, por ahí en el club, por ahí en la casa de uno u otro, siempre el tercer tiempo está firme. Leo, ¿una fruta y un pobre? No, para nada. No, para nada. Siempre tenemos un amigo del grupo que se llama Miguel y le dicen, como es, nutricionista. Pero él agarra y no va a la gente y se queda capaz de uncillar, haciendo un cordero o algo. Si no organizaron nada, vamos a cualquier pizzería. Hemos ido así, todo transpirado. O sea, todo recién de jugar. Hemos ido a cenar al bingo. Siempre siete o ocho, siempre nos juntamos. Siempre la clave del grupo. Y realmente, o sea, re bien. Leo, la última de mi parte y te agradezco por estos minutos. Te vuelvo a traer un poco para tu actualidad en la armonía. Hace tiempo que las menores de la armonía, las formativas, está trabajando, parece desde afuera, por lo menos, está trabajando muy bien en el sentido de que, a ver, empezó a presentar muchos jugadores en sub-15 de Liga del Sur. Ayúdame, Otis, si me pierdo. No, no, estás en el correcto. Sub-13, sub-15, sub-17. Sub-15, sub-17. Muchísimos jugadores y de un enorme nivel y por algo están ahí. Más allá de los que están, también los que no. Y una fortaleza en diferentes categorías muy notables. ¿A qué se lo podrías adjudicar? Pese a que vos tal vez no viviste esos años de los que hablo. Te hablo, no sé, 2014, más o menos. Sí, sí, y para adelante también. De ahí para acá, claro. Quizá, corregime, Leo, pero me parece que esta reunión que nos contabas de dirigentes con los distintos cuerpos técnicos de principio de año, bajar una línea, tener contacto con el cuerpo técnico de primera, tener esto que decías vos, que comparándolo, en la esperanza es una familia, en la armonía utilizaste también la palabra familia. Me parece que por ahí también es la clave, más allá del chiste del asado y eso, es también la clave de una buena formación. Sí, yo creo que igual yo tengo muchos amigos en el club. Yo creo que igual viene esto desde hace años, por ahí un poco menos, por ahí un poco más. pero los cimientos son los de siempre, desde que arrancó desde mi suero Cacho Francani con Tito, después Coco Verdugo, te puedo nombrar Pito Cuello y ya te digo, en esa reunión estaban todos ellos y decidieron eso, bajaban la directiva, creo que el club de a poco se sigue ordenando, hay mucha gente trabajando a pulmón por el club, hoy en día las canchas están muy lindas, y lo ve a Samuel, a Chico Subanetti, a Ma Pérez, todos que están todo el día laburando, van a cortar el cesto, haciendo una cosa a la otra, ahora están sin canchero y ellos van, entonces, también yo eso se los marco a los chicos, porque el otro día surgió un momento que parecía que estaban desganados, muchachos le decían, estamos en época de pandemia, el club hace un esfuerzo para lograr que podamos entrenar, le digo, esa gente que está cortando el césped nos cobra un centavo y están, y nosotros vamos a unir desganados. Y por el otro lado, yo creo que hace rato que se vienen haciendo las cosas muy bien, trabajan muy bien en inferiores, llega el momento, o sea, creo que tenés claros ejemplos que muchos logran, y es lo que les pedía yo inculcar también a los pibes, el tema del sentido de pertenencia, porque por ejemplo, les vuelvo a repetir, el turco era hincha fanático de la armonía, el pato Linares, Juan Vidili, Alan Montenegro, Emma Pérez, y son esos chicos que también hoy en día nos apoyan, y entonces, por eso te decía el tema de una familia, y eso creo que cuando hay un grupo humano detrás de todo, y las cosas se hacen de buena fe, creo que después, o sea, se ven los resultados. Creo que ya hace rato que se vienen haciendo bien las cosas, creo que por ahí, no sé si llamarle suerte o no, pero tiene la posibilidad también de los chicos que llegan a primera división, o por ahí se los lleva a un club, entre comillas, un poco más grande de acá de Bahía, como por decirte algo de Marcia Antón con el tema de Villamitre, Juan en su momento se fue, Alan Montenegro en su momento se fue, ahora pasa con Bélgara Rosamando, entonces no es de ahora que viene haciendo bien las cosas. Yo creo que un club que trabaja de la parte juvenil y menor es que le da mucha importancia, siempre se lo dio, y trabaja muy serio, y por eso son los resultados que se obtienen. Nico, ¿alguna más? Los saludos, gracias Leo, ha sido un placer. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, Leo, me sumo al agradecimiento de Nico, de Juli, sobre todo por el tiempo, por el espacio, por contarnos un poco de tu trayectoria, de lo que es la armonía hoy, y de lo que es hace tiempo. Me quedo con la palabra familia, me pareció muy importante de todo lo que nos contaste, y que serán los dos clubes, así que gracias. Es lo que nos va a quedar a uno, es lo que uno más se lleva, y yo siempre le digo a los chicos, a mis jugadores, prefiero que te saluden y que les dejen un buen recuerdo como persona, aparte como técnico, y no simplemente un resultado y después nada en la vida. Tal cual, tal cual. Creo que coincidimos los tres, así que con enganche coincide con lo que decís. Gracias Leo, espero que nos veamos pronto en alguna cancha. Chau, chau. Abrazo grande, Leo. Leo de Paula, actual técnico de la cuarta y quinta división del Club La Armonía, y se nos fue. Auti. Sí, Nico. ¿Les contó vos qué? Dos a uno, me llegó un mensaje, Ramiro Ullman, diciéndome que era muy malo, porque habíamos salado del caño. Rami, le mando un saludo enorme, obviamente que es todo chiste, no puedo cargar a nadie, así que obviamente es todo joda. Bueno, gracias Nico, gracias Juli, gracias a los invitados, me quedo con...